Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Grande eres, mi Dios, en esta noche en que tu amor se derrama sobre mí. Grande eres, porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grande eres, porque me ayudas a estar mejor cada día. Grande eres, cuando estás conmigo para gritarme que mi vida tiene sentido, y que aunque me lo arrebaten todo, no hay quien pueda quitarme de tus manos, en las que está puesto el sentido de lo que soy y lo que hago. Qué bueno es saber que me amas, y me dejas ser libre en tu amor. Quiero seguir haciendo en mi vida lo que me pides hacer. Quiero un corazón libre, un corazón capaz de reconocer que no está atado a nada, que la felicidad no consiste en tener, sino en vivir. Que pueda aprovechar cada suspiro que me das, cada aliento que tengo de vida. Que sepa hacer caminos sin tantos apegos. Te alabo y te bendigo en esta noche, porque sé que estuviste conmigo siempre, especialmente cuando perdí. Pero sé que en todo hay una ganancia. Incluso, cuando algo se va, es para que llegue algo mejor. Quiero estar dispuesto a perderlo todo, pero jamás a ti, y tu presencia en mi vida, porque eres lo único necesario de verdad. Señor, que la gloria sea para ti. Que mis alabanzas lleguen a tus pies, gracias, porque eres grande, porque tu amor se derrama en cada bendición. Gracias, porque siento tu presencia que sana y libera. Te alabo en esta noche, porque tu amor es alegría para mi vida, porque tu voz es luz y perdón, un regalo que no merezco. Te alabo y te bendigo, porque has mostrado tu gloria en mi vida. Tú eres ese amigo que me escucha, atiende y comprende. Tú eres ese amigo que me da alegrías e instruye en el camino. Te pido que me ilumines, en esta noche, con la luz de tu Espíritu, para que en el momento en que haga la revisión de mi vida, aprenda a responder acertadamente a tus manifestaciones, y mostrándoles a aquellos que no te conocen, que no eres un Dios que está en una nebulosa, sino que eres un Dios que está aquí, conmigo, en la tranquilidad de la noche. Que sepa defender mis opciones, que sepa entregar mi vida por lo que creo, y que crea en el amor, como lo único importante, como lo que le da sentido a mi existencia. Que no me deje robar la paz, que no me deje arrebatar la felicidad, que radicalmente viva en la alegría que me das. Dame fortaleza para seguir adelante. Renueva y sigue construyendo tu obra en mí, porque quiero seguir siendo tu discípulo en las buenas y en las malas. Nunca me abandones, y permite que descanse en ti. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video.